Hola que tal amigos, como están? Espero que se encuentren de lo mejor, pues yo no me encuentro para nada mejor gente, ¿saben por qué? Porque tenemos una noticia importante, es algo que tienen que saber si o si antes de que inicie el mega evento de Epic Games Que da inicio con los juegos gratis de este mes de mayo, ya falta muy poco, faltan 15 horas desde que estoy grabando este video Para que se revele el primer juego de esta lista de 4 semanas que va a durar todo este evento Lo que pasa gente, es que nuestro filtrador de confianza de Twitter nos está mencionando algo super importante Acá dice malas noticias, parece que los 4 obsequios adicionales de Epic Games de este año se han cancelado ¿Qué? ¿Qué? Al igual que el último obsequio de Megacel 2022, al igual que lo que pasó en el año pasado ¿Qué significa esto gente? ¿Acaso se van a cancelar los juegos gratis? Pues déjenme decirles que no gente, no es nada de esto, los juegos misteriosos si van a seguir dándonos como regalo Lo que se ha cancelado son otras cosas, son los complementos, los DLCs, incluso Nitro gratis por 3 meses para nuevos usuarios También estaba incluido en esa lista y todo eso se ha cancelado gente, no sabemos por qué exactamente Esperemos que Epic dé una buena excusa para que cancele esas cosas Igual no son tan esperados estas cositas, esos obsequios, pero hay que tenerlos en cuenta gente ¿Qué te ha parecido esta noticia? Escríbelo aquí abajo en los comentarios No se olviden de seguirme en mi página de mentoría de la propia Steam que tienes el link aquí abajo en la descripción Ya llegamos a los 100 seguidores, nuestra nueva meta son los 200 seguidores Y no se olviden que mañana tenemos director reaccionando al juego misterioso que Epic va a regalar Así que súper atentos, activen esa campanita, suscríbanse para que no se lo pierdan Eso ha sido todo, nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima, bye bye Y están invitados a nuestro servidor de Discord oficial, nuestro espacio querido Donde hablamos todos los días de videojuegos En este espacio vas a poder compartir tu afición a los videojuegos Hablamos de todos los juegos gratis que hay en Steam, en Epic Games, en Goh, etc Y también hacemos sorteos y dinámicas para que todos ustedes ganen juegos Ya somos más de 1.100 miembros y nuestra meta son los 2.000 miembros Así que apúntate al mejor servidor del gaming Tienes link aquí abajo en la descripción ¡Suscríbete al canal!